Hola, espero que estén bien. Hoy Chip y yo les vamos a enseñar cómo reemplazar el sustrato de la jaula por manta polar y cómo entrenar para hacer pipí y caca en un solo lugar. Y bueno, espero que el video les sirva de ayuda y que lo disfruten. Para hacer el entrenamiento van a necesitar varias cosas y entre estas cosas van a necesitar una esquinera de igual si es rectangular cuadrada con sustrato y un poquito de sustrato sucio para que ellos puedan asociar el olor. También van a necesitar una pequeña escoba y un pequeño recogedor porque así es más fácil limpiar el recinto si es pequeño. Y vinagre porque el vinagre es un desinfectante natural y no le hace daño a ellos. El sustrato que yo estoy utilizando ahora es este, que es peles de madera, pero tan pronto se me cabe este voy a comenzar a usar este que es de papeles reciclados, que he leído que es muy bueno y absorbente. Para el entrenamiento se necesita un poquito de paciencia, pero ellos usualmente aprenden rápido. Esta es la jaula de chipis, yo utilizo escurreplatos y la manta polar, la pongo encima de un escurreplato pero sin huequito para que no pase el pipí abajo. Y pues usualmente ya no hace pipí caca por aquí, lo hacen su esquinera y yo limpio esto con la escobilla recogedor por lo menos una vez al día. Antes de preparar el área es importante desinfectarla muy bien con vinagre y así es como queda básicamente con los peles y todo. Justo encima del baño yo le pongo el heno para cuando se caiga el heno y todo pues se ensucie solamente esa área y sea más fácil limpiarlo. También pues cuando ella hace pipí, les voy a enseñar ahora, si han utilizado peles de madera, así es que quedan los peles cuando se moja con el pipí. Y bueno, la jaula de chipis, ella tiene manta polar por todo por todo su recinto, la jaula siempre está abierta y solamente la utiliza para ir al baño y comer. Y bueno, espero que el vídeo le haya servido para algo y adiós, un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!